La verdad que estamos muy contentos porque se ha logrado tener más de 100 niños inscriptos en la actividad, recordando que es de 8 años hasta 14 años y bueno, se está desarrollando en Alpa Corral, en el camping Los Manantiales y bueno, por suerte todo está en orden y bueno, los profes han organizado las actividades y bueno, hasta ayer, bueno, hasta hace un rato que estamos recibiendo la información por los grupos está todo en lo que los profes han planificado Justamente, es una actividad que demanda mucha organización, mucha coordinación Sí, tanto en la planificación de la actividad como en la logística para ir a trasladarnos hasta allá donde bueno, contamos ayer con dos colectivos grandes y uno chico en donde viajaron más de 120 personas y bueno, es un trabajo con coordinación técnica, automotores, los choferes que la verdad que siempre en estas actividades le ponen todas las ganas y todo el trabajo para poder llevarnos bien hasta los lugares que muchas veces, generalmente lo hacemos en la sierra este año elegimos Alpa Corral, un camping muy lindo en donde bueno, se prevé el tema de seguridad de los chicos y bueno, tampoco una cuestión que tuvimos en cuenta que este año para ir al río tenemos bajada directa en un lugar donde el río realmente es muy planito en su profundidad y bueno, eso nos da cierta seguridad y que no tenemos que estar cruzando calle que era uno de los inconvenientes que por ahí teníamos en algunos campings cuando vamos a Santa Rosa o en algún otro lugar también tenemos la posibilidad de contar con la ambulancia bueno, con Cristian Rocha que está trabajando allá que eso nos da la tranquilidad que cualquier cosita los chicos ya saben, ya es el tercer año que van y bueno, es un integrante más del grupo de docente Cristian y con el aporte de Celina y Priscila que son quienes hemos llevado en este momento designada para la cocina y la limpieza del sector de higiene y sector cocina y comedor bueno, que ayer hasta anoche estuvimos allá y la verdad que el comedor es amplio, lindo, cómodo porque los chicos se sintieron bien, que eso también es muy importante y después bueno, el trabajo de la coordinadora de Nati que no solamente de la planificación del campamento, de la logística sino también informando a través de los medios, los papás para que estén tranquilos de que las actividades están con normalidad ¿Hasta cuándo se quedan los chicos? Los chicos vuelven el jueves, donde nos van a buscar los transportes y bueno, es decir, son dos noches en donde la verdad que los chicos todo el día jugando llegan a la noche y llega ese momento de que se van a dormir y son dos noches en donde los chicos de 8 años, muchos casos, es la primera vez los papás están preocupados y... pero se dan cosas que nos pasó cuando nos íbamos que mientras los papás guardaban los bolsos, los chicos subieron solo al colectivo y decían a las mamás, che, no se despiden bueno, esas cosas para nosotros, te das cuenta que para ellos es muy importante y bueno, en el día a día es algo que se manifiesta que la posibilidad de estar allá solito, también eso, para ellos es muy importante fue un momento de... y bueno, para la familia también, agradecerle a los papás de la colonia de la comunidad universitaria que confían, que confían en los profes, en los chicos que nos dan el apoyo, como son los cocineros, la gente de limpieza y Cristian que siempre están, bueno, hoy está Darío Bernard, el director de deportes hoy ya fue él también para que... para estar tranquilo de que está todo bien y si surge algo, estar a disposición del grupo y a los docentes que han ido, que la verdad que el trabajo porque son 24 horas de disposición de los chicos entonces también eso es muy importante para nosotros